Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo mi unboxing de ciclo 9 de Natura. Por acá tengo mi cajita. Y lo primero que tengo acá arriba de todo es la luchera de Creer para ver, la línea solidaria de Natura, de la que todo lo recaudado se dona a proyectos educativos en nuestro país. Y bueno, como todos los productos de Creer para ver, viene en esta bolsita de un material 100% orgánico biodegradable. Bueno, y después tenemos un montón de cositas más, que no vinieron muy acomodadas en la cajita. Bueno, por acá tengo un repuesto de jabón líquido de la niña todo día, de frambuesa y pimienta rosa. Un repuesto de la hidratante corporal de la niña todo día, de Avellana y Casis, que es una fragancia muy rica, medio dulcecita, y me parece que es una linda fragancia para esta época del año. Bueno, por acá tengo este kit de ciruela y flor de cerezo. Es una cajita de jaboncitos, un jabón exfoliante y un jabón cremoso de 90 gramos cada uno. Y la cremita para manos de 50 mililitros de esta fragancia. Es una fragancia exclusiva y son productos también exclusivos. Bueno, por acá tengo un estuche de maquillaje de la línea 1. Y por acá tengo un repuesto de rubor, que me encargaron el rubor de la línea 1, en el tono roce mate. Que se las voy a mostrar. La verdad es que me parece que este es un tono que queda súper natural para todos los días. Tiene muy muy buena pigmentación, la verdad es que es muy lindo ese rubor. Bueno, por acá tengo una aguas violeta. Perdón, es el jabón líquido para el cuerpo, ya me parecía muy liviano. Un jabón líquido para el cuerpo, aguas violeta de 150 mililitros. Y bueno, por acá abajo, ya que estoy, tengo acá la colonia. Aguas de violeta, que sí viene con el celofán, la cajita. Ahí está, venía en kit, un kit como regalable. Con este jabón líquido exclusivo de esta fragancia floral. Bueno, y por acá tengo uno de los lanzamientos de perfumería de este ciclo. Que es el nuevo Kayak O2, un Eau de Toilette. Que es una fragancia floral, cítrica, moderada. Y en este caso, no lo pedí para mí, así que me voy a quedar con las ganas de probarlo. Me parece que debe ser una fragancia más para veranito, de todas formas. Bueno, por acá tengo un fluido de masaje para el cuerpo. Reequilibra la piel, antiestrés cutáneo, de maracuyá. Que me parece que esto era una franja de premios. O premio por vento online, algo de eso. No lo probé nunca, pero la verdad es que la fragancia de maracuyá es una fragancia que me resulta súper relajante. Así que para masaje debe estar párbaro. La voy a probar. Bueno, por acá tengo que me encargaron el repuesto de jabón líquido exfoliante de maracuyá. Que deja la piel súper suavecita. Es muy lindo el jaboncito exfoliante. Bueno, por acá tengo una crema para pies de hojas de limón y guanábana. Que también me parece que es una franja de premios. Porque no recuerdo haber pedido esto. Me parece que sí que es una franja de premios. Es linda la fragancia cítrica y bastante unisex. Bueno, por acá tengo una crema para pies de nozpecán y cacao. También de 50 mililitros. Tengo el otro lanzamiento de perfumería de este ciclo. El Eau de Parfum Ilia Completa. Que en este caso es una fragancia que dice floral acuoso intenso. A ver, por acá tengo un Eau de Toilette Humor Propio femenino. Con su crema de sodorante hidratante corporal de 100 mililitros. Este era también como un kit regalable que venía en este ciclo. Con estos productos que son exclusivos. Por acá tengo otro kit que me encargaron. Que es el de Crisca Drama. Esta fragancia gourmand, oriental, dulce, moderada. ¿Moderada? Yo diría que es una fragancia bastante intensa. Me parece que es muy, muy intensa. Y por acá tenemos el Body Splash. También Crisca Drama. Que dice oriental, dulce, amaderado, leve. No sé cómo será el Body Splash. Pero la verdad es que la fragancia me parece que es una fragancia intensa. Bueno, por acá tengo un repuesto del jabón líquido para manos cremoso Herba 12. Que de los jabones líquidos, la verdad es que me parece que este es uno de los más hidratantes. De todos los que tuve, de todos los que fui probando, es el que me deja las manos más suavecitas. Por acá tengo una crema corporal de frambuesa y pimienta roja. Me parece que también es franja de premios. Y una hidratante corporal todo día de hojas de limón y guanobana. Por acá tengo otro kitcito. Este es de cremitas para manos. Una pulpa para manos. Que dice Amaso. Que no sé qué tipo de fragancia será. Son de las cremitas para manos Ecos. Una de pitanga preta. Son como fragancias exclusivas. Excepto la de castaña. Que la de castaña es como la clásica de Natura. Que la amamos. Es mi favorita. Y bueno, y estas dos que son exclusivas. Y venían en este kitcito regalable. Por acá me han enviado una muestrita de la crema corporal de cereza y avellana. Esta que siempre sale en invierno. Siempre sale para ciclo 10. Y bueno, por acá tengo también una cremita. Una muestra de la crema corporal de castaña. Hermosa. Me encanta la de castaña. Bueno, por acá tenemos un discover de Ilia completa. Vamos a ver. La verdad es que no se siente mucho. Le siento más el pegamento del papelito. Una pena que no manden muestras como la gente. Y estos papelitos a veces se sienten. Y a veces como en este caso. No, no se sienten lo mismo que nada. Por acá tengo un desodorante Rolón. De mora roja y jabuticaba. Unas muestritas de Homen Potens. O de parfum masculino. Por acá tengo una máscara para pestañas. Fases. La super máscara tint para pestañas. O sea que tiene el cepillito gordito. Que da un montón de volumen a las pestañas. Es una máscara de pestañas. Esta es la lavable. Bueno, por acá tengo un discover de Kaya Clásico masculino. Y también otros discovers. Ni una muestra como la gente. Todos discovers. De Biografía Clásico masculino. Y de Humor Adois. También fragancia masculina. Y por acá tengo bolsitas de los kits regalables. Cinco bolsitas para los kits. Y eso es todo. No me quedó más nada en la cajita. Espero que les haya gustado el unboxing. Y si les gustó el video no olviden darle like. Y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.